Mil colores adornan tu día y la música empieza a sonar Es por eso que hemos venido con canciones que te han de alegrar Trarala, trarala, te queremos tan solo desear Trarala, trarala, muchos años de felicidad Si supieras lo alegres que estamos compartiendo tu día feliz Quiera Dios que te los multiplique y así puedas gozar del vivir Trarala, trarala, te queremos tan solo desear Trarala, trarala, muchos años de felicidad Justamente dentro de un año a cumplir otra vez volverás Ojalá que el destino nos deje celebrarte tu fiesta ideal